Llegó el calorcito y la huella te muestra todo lo que se viene para esta temporada primavera-verano. De la mano de Marita te preparamos un micro de moda espectacular. Se viene el verano, se viene la primavera y nosotros nos llegamos hasta la Galería San Martín Local 16 para hablar con Marita, quien nos va a asesorar sobre moda. Marita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Priscila? Muy bien. Colores muy tranquilos, colores pasteles, todos colores suaves, muchas flores, muchos vestidos, mucho jean, jean gastado. Jor de jean, pollera de jean, bermudas de jean, chalecos de jean. Se viene con todo el jean. Todo lo que es vestido, estampados, soleras, estraples, remería, muchas remerías, musculosas, remeritas, mangas cortas, todo en la onda así tipo marinera y floreada. ¿Cuáles son los colores que van a liderar esta temporada? Y todos los colores pasteles, el rosa, el barreagua, celeste, el azul con blanco, viene muchísimo. Hemos preparado un espectacular micro de moda para anticiparle también todo lo que se viene a la gente. Contanos, ¿cuáles son los conjuntos que armaste para mostrarnos en esta oportunidad? Y bueno, los conjuntos traté de armar jean, combinado con remeras, unos cuantos conjuntos de soleras, estraples. Se viene mucho chalequito, la musculosa con chaleco y también viene mucho la onda tipo safari, los colores así, bardosos, amayonados. ¿Vos tenés puesto en esta oportunidad un chalequito también, combinado? Con una remera, todo, la onda así como yo te decía, tipo safari. Y también en esta oportunidad también se vienen todas las texturas para este verano. Contanos, ¿qué es lo que me pusiste a mí para hacer esta nota? Es una musculosa con una tela en lycra que se adhiera al cuerpo en un color bien válido. Un saludo para la huella y para toda la gente que nos sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!